El periodista Francisco Cruz aclara que su libro El Cártel de Juárez no es la historia de una ciudad, sino de algunos de sus personajes, que tampoco es la historia de todos, sino de unos cuantos, la de quienes la hicieron. El poder del narco de los cárteles se hace presente lo mismo en las pasarelas de los concursos de belleza que en las dojosas oficinas, ocupadas tanto por funcionarios como por empresarios, o en las instalaciones militares. Lo mismo se recurre al lavado de dinero a través de muchas empresas que utilizan plataformas de tipo empresarial y que llegan al grado de involucrar en algún momento a petróleos mexicanos. La tierra de los carrillos fuentes sirve de escenografía para lograr un magnífico libro en donde el autor logra reunir el reportaje con la ficción y al mismo tiempo recorre la geografía de un punto desde el cual partió el cártel fronterizo más poderoso y sanguinario de esos tiempos. Novelado, el cártel de Juárez resulta de lectura placentera, aunque usted no lo crea, porque mezcla datos reales con imaginación, aleja a los fantasmas, aunque también explica todo lo que hay detrás de tantas masacres y de la inseguridad que padecemos actualmente. Pues se acordará usted que el cártel de Juárez tuvo también su santo. Este santo también nació en el célebre Badiguarato. Denle una ojeadita por lo menos, le va a gustar.